Se sabe que el muelle de carga es un lugar peligroso. Allí, la eficiencia de carga y la seguridad del personal suelen entrar en conflicto. Nuestra atención se ha centrado principalmente en los peligros de los accidentes causados por la separación de remolques. Sin embargo, el ruido, la visibilidad limitada, la falta de comunicación, el gran peso de los equipos y la puja por la productividad crean una gama de peligros. Las distracciones abundan. Y las prácticas riesgosas conducen a catástrofes. Cuando retirarse no es seguro. Cuando un remolque no se encuentra asegurado. Cuando alguien se encuentra en peligro. ¿Cómo se evitan los desastres? RideHeight brinda soluciones que abordan los desafíos de seguridad y productividad que se presentan en el muelle de carga. ApproachView detecta el movimiento fuera del edificio y de inmediato advierte de manera clara a quien se encuentre en frente del muelle de carga. LockView permite confirmar de manera instantánea sin necesidad de salir hacia afuera si un remolque se encuentra presente y asegurado. CornerView y LevelerView les ofrecen un estado de docklock en la línea visual y claro a los operadores de equipos de manejo de materiales. PedestrianView detecta la presencia de peatones o equipos de manejo de materiales dentro del remolque y emite una intensa luz de advertencia azul. Reconocimiento y control de peligros. Protección para personas al entrar y salir de montacargas tanto dentro como fuera del muelle de carga. RideHeight, las soluciones correctas para lograr seguridad total en el muelle. Auditor Смотрение RICTIRANying Camino del robot Plug 볼 com